Hola que tal aquí Cherswitch, pues vamos a jugar un poquito más a la Mega Drive en la Switch. Y bueno pues ahora viene el turno de Decap Attack. Este juego creo que lo probé, son plataformas así... raro por la temática, pero decapitado. Y bueno, somos una especie de zombi, más que zombi, monstruo de Frankenstein y bueno pues esto lo siento pero ha ido tan rápido que ni me lo planteo. Now is the time to show the stuff. The time has come for my Underworld Army to conquer the surface wall, I will show the mercy that there is a swester core way in any body foolish and ought to do. Voy a bajar un poco el volumen porque me parece que está... Be careful. Vale y tenemos pues ahí Frankenstein y el otro doctor. Y bueno Chuck the Head. The Cap Head será The Cap Attack y aquí lo vemos pues bueno somos esa especie de momia. Vamos como siempre aquí pues vamos a ponernos tres vidas y window punch jump y bueno pues la música es así parece como si fuera medio terrorífica y vamos a darle a ti familia adams y bueno pues éste somos nosotros abdominal island vale aquí dándole al botón a la A pues pues supongo yo montarte aquí cosas vale la he liado y bueno pues atacamos con soltando aquí nuestra nuestra cabeza y la música pues bueno ya veis así es estilotéctrico no sé si podré subirme esas nubes pero ésta sí no. Nos saque un pato y bueno pues aquí tenemos el jueguecito vale ahora esas nubes sí que habrá que subirse ¿no? vale no me quitan del todo el corazón este porque qué cuantas veces esto de que vuelva a salir el pato tío bueno empezamos bien en la primera misión de aquí liándola con el primer enemigo oye y este no para de salir bueno bien aquí atrapados atrapados en bucle aparte de que por saltando encima también te los cargas vale por algún motivo encima de que me va a volver a salir el pato tío y no hacía falta y no hacía falta podría haber continuado por aquí anda que soy torpe soy torpe como a más no poder vale vale tengo al gato que va a querer a ver si me piernecitas bueno pues ya habéis visto que pensaba que la pared esa no se podía avanzar y mira hemos conseguido unos objetos vamos a ver qué es esto bueno debería haber preguntado qué era pero esto de poder flotar unas burbujitas antes por aquí había algo para romper no? mira un corazoncito de estos bueno pues después de quedarme atrapado en un punto pensando que debería subir por arriba pues resulta que no bueno cambiamos la música y supongo los objetos estos se me han quedado aquí no? si mira pues podemos preguntar One ship of this you move faster and jump Hater vale vale y esto que hace? no this will make you the money to attacks for a 10 seconds period vale y esto que hacía? One ship of this will extend your reach and strengthen for your punch vale no llega a probarlo que es lo que había usado vale vale bueno ya iremos viendo de momento pues tenemos aquí varios objetos no? a ver que hacen this will freeze enemy movement for a 10 seconds esto parece que que hace pues como 10 segundos no me aparezca que no me aparezca ahora sí que tengo que ir para arriba supongo no? esas nubes sí que te puedes subir hay nubes que sí, hay nubes que no tengo una cabeza me he recuperado cabeza perdí mi cabeza perdí mi cabeza perdí mi cabeza perdí mi cabeza un trocito de corazón vale vale pues bueno como veis curioso sobre todo musicalmente está aquí activo eh? y a ver esto que hace? se supone que tengo llegar aquí así? vaya aquí siempre hay un pato molestando tío bueno voy a probar a ir por abajo y por qué tanto para arriba? yo prefiero bajar vale vale lo que quizá no no? ay bueno pues ya veis juego de plataformas aquí acción con nuestro cabeza buque este vale 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 Cuando me golpea eso, pues estaría bien. También podría usar lo del supersalto, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Será que...? ¡Uy, uy, uy! Pensaba que me caía. Me ha traído un toque de vida. ¡Vale! Bueno, ¿a qué le perderé ahora? ¡Abdominal! ¡Me quiero ir! Quiero un corazoncito. Un corazón, no un... Bueno, sí, qué diablos, es un corazón. Me quedan dos vidas. Vale, lo que ya ha cogido se queda... Como veis, ya se queda cogido. Desaparece. Y eso no ha caído nada ahí, tío. Bueno, como veis hay varias, excepto algún punto. Por el resto te puedes ir moviendo por el mapa, por donde quieras. Ahí como van al menos dos caminos. ¡Aquí tenemos cabeza! ¡Casi! ¡Sí! ¡Ah, vale! Que mi cabeza vuelve, vale. ¡Uy, uy, uy! Cuidado que hay... Esa cabecita... ¿Volverá mi cabeza? Aquí la tenemos. ¡No! Perdimos la cabeza. ¡Oh! Vamos a intentar coger... Si veo las cosas estas, cogerla. ¿No? Y más cuando es un cabecita y un corazoncito. Bueno, volamos. Nos pasamos el mapa volando. ¡Oh! Un boss. Vale. Anda, anda, anda. Vaya. Bueno, le hemos hecho cambiar de color. Se supone que le hemos hecho daño. Vale. Y a diferencia de muchos juegos, pues hemos conseguido aquí... Cargarnos al primer boss. Bueno, no me ha dado tiempo. ¿Qué pone? ¿Qué dice? You can leave this run without the most important item. You should search every nook and cranny. Me falta algo. Vale. Eso de pasarme el mapa volando no ha sido muy útil. ¿Y qué necesito, tío? ¿Qué necesito? No sé qué significa nook. No sé qué significa nook. Lo bueno va a tocar tirar para atrás, ¿no? Vamos a probar a ver qué hay por aquí. Y no sé qué significa nook. Eso no me lo habían dicho que buscara todo al principio de la partida, me hubiese ahorrado esto, y ahora que, por donde tengo que ir. Me van a acabar matando por no coger lo que diablo sea. Bueno, me carga el boss, lo que no me dejan avanzar. ¿Qué le vamos a hacer? Última vida. Bueno, más o menos. Tengo que empezar desde aquí, no te creo. Vale, os contaré como que he cogido todos, por esa musiquita. Que aquí abajo también hay cosas. Solo hay una muerte. ¡No! Bueno, game over. Bueno, yo pensaba que había cogido todos. Mira, de hecho hay trampitas, trampitas. Nadie lo ve, nos tapamos los ojos. Taparos, no mirad. No miréis, no miréis, no miréis, no miréis. No miréis, no ha pasado nada. Vamos a ver si me lo paso, si llego al final. Que no me digas que me he caído ahí. Tampoco iba a jugar mucho más. Pero bueno, a ver si esa musiquita que ha sonado es indicativo de que ya está finito. Vale, pues sí. Vale, pues sí. Ahí consiguen objetos, ¿no? Tengo que probar suerte a ver cómo acaba. Vale, pues para eso sirven las monedas. Y bueno, no sé si he recuperado el esqueleto. Aquí el torso. Mira, me han dado dos vidas. Bueno, estas trampas, estas trampas... O si lo he llegado a saber. Me he dejado morir. Estoy a tener que cargarme todas estas cosas. Pues bueno, hay que investigar el mapa. No es ir a lo loco como yo hacía. Y ahora tendré que encontrar una manera de subir. Cabeza. Vamos a colocar a tu casa. Vamos a encontrar un hombre. Vamos. Vamos. ¡Cabeza! Recupérame. Oh, no me he esperado que saliera un enemigo ahí. Pues esta sí que me dejan, la que no me dejarán será la tercera de cada fase, que está el boss. Debeor... ...ya, slam. No. Bueno, aquí sí que si pierdo las vidas se pierden y fuera. Era para ver lo del boss, a ver por qué no avanzaba. Las medusas no les puedes saltar encima, ni dejar que te salten ellas. ¡Cabeza! ¡Ah! Una vida, no me digas. No quería conseguir más vidas. Vale, cuidado. Bueno, vida perdida aquí. Venga, última vida. Venga, última vida. Vale, es decir, vamos a ir al ras de suelo, pero quizás es mejor que me suba ya esto. Vamos a ir al ras de suelo. Ay, con el patito. Venga, vamos a ir al ras de suelo. Venga... ...y tensas gafas ahí todo, bro. Venga, venga... Qué me Aldo se pone el rapido. Venga, qué me va a buscar al ras de suelo. He intentado hacer. Venga, solo ha ido a jugar a las botas. Ahora, ya, si vas a jugar al ras de suelo. Bueno, superamos la zona, venga si es la última vida. Mala, porque al menos parece que musicalmente en cada pantalla tienes tu musiquita en cada level. Cuidado con los patos. Bueno, pues ahora sí, game over. No sé si habían continuos, pero no. Ya hemos alargado más la partida con las trampas de tirar para atrás, pero creo que es suficiente. Y nada, pues aquí tenemos The Cap Attack. Un jueguecito aquí del año 91. Plataformas así, un poco de acción extraño. Con nuestra momia zombie. Y nada, pues ya sabéis, lo de siempre. Para arriba, para abajo. Escribid, no escribáis. Que va muy bien. A viciar, disfrutar y eso. A viciarla. No. No.